Los olivos milenarios para mí son un patrimonio que hay que conservar, es un patrimonio biológico, un patrimonio de seres vivos, porque los olivos están vivos y nos dan vida, porque su fruto es muy beneficioso para la salud en muchísimos aspectos. Estos olivos también nos pueden hablar y nos pueden ayudar a retos que tenemos hoy, como son el cambio climático, porque a lo largo de los siglos estos olivares han aprendido, estos olivares han sufrido sequías, han sufrido inundaciones y todo eso de alguna manera queda grabado en sus genes, en la epigenética, y de su estudio y de su ejemplo podemos aprender y nos pueden ayudar a retos futuros. ¡Gracias!